Muy buenos días en este martes diez de dos a continuación le contamos cómo está el clima en Santa Cruz. Han descendido las temperaturas y tenemos los vientos en dirección sur-este, además con una intensidad de aproximadamente veintitrés kilómetros por hora. Amanecemos con catorce grados como mínima de actuales de diecisiete y la máxima llegará a los veinticuatro grados. Saludamos también en esta jornada a Montero que amanece con una mínima de quince a dieciocho, la actual veintiséis grados será la temperatura máxima. En el recorrido acompáñenos ahora hasta Camiri, mínima de diez con una temperatura actual de doce y una máxima que llegará a los diecinueve grados y un cielo cubierto, al igual que en el resto del departamento. En Valle Grande seis, la mínima once, la actual diecisiete grados será la temperatura máxima. Nos acompaña por favor hasta Roborero de la mínima, pues de doce a dieciséis, la actual veintiséis grados será la temperatura máxima. En vuestro recorrido será un cielo despejado con una mínima de diecisiete veintiuno, la actual treinta y uno será la temperatura máxima. Acompáñenos ahora hasta Puerto Suárez, cielo poco cubierto, catorce a la mínima, veinte, la actual veintiocho grados será la temperatura máxima. Y témenos así, va a estar el resto de la semana. El miércoles cielo poco cubierto con una mínima de quince, máxima de veintitrés. Para el jueves una mínima de catorce con máxima de veinticinco grados. Día viernes ya tendremos cielo despejado con una mínima de catorce, máxima de veintiséis grados. Tienes semana el sábado, cielo despejado, ciense la mínima, veintinueve grados será la máxima. Y continúa subiendo la temperatura para el día domingo con una mínima de dieciocho, máxima de treinta y dos grados. Estos son los datos del tiempo, continúo de ser muy bien informado en la revista. Música Música